Hola Sibonauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de proyectos PHP y MySQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Sibonauta, entonces en este video vamos a tratar de corregir esto acá que corresponde a la parte de el carrusel para que no se nos desfase allí vamos a ver qué fue lo que pasó allí en el video pasado aquí tenemos lógicamente un solo producto, tenemos libros pero ve una cosa Sibonauta, esto no está dinámico y en primer lugar vamos a ver aquí qué pasé acá, no mira, a ver si yo pasé productos, si no es productos, es libros el tipo es libros ok, la carpeta, la categoría es que es productos entonces aquí el límite sería para ver del 16 adelante guardo 16, 17, 18 y 19 es decir los últimos cuatro vamos a refrescar ok, ve, ahora si se corrigió pero no está mostrando los datos que correspondían que corresponderían en todo caso mira, a ver mira, a ver aquí vamos a irnos a LibPost y vamos a colocar manualmente el valor real desde productos en adelante vamos a colocarle 57 dólares acá 47.50 aquí 37 50 45 dólares 35 dólares 52 dólares 33 dólares 25 entonces esos datos allí porque vamos a utilizar valor real ve que aquí en este caso no tenemos todavía las variables dinámicas entonces bueno, vamos a hacerlo vamos a colocar toda esta zona del eco categoría eco font todo esto que está acá lo sustituimos por el uploads productos 1.jpg ahí está entonces tenemos la categoría y tenemos la foto lógicamente nos podemos traer de acá el eco título que ves aquí para lo que corresponde al alt nos vamos aquí colocamos aquí dentro del alt título aquí vamos a colocar también el título dentro de este strong aquí viene el la parte que tiene que ver con el texto aquí vamos a eliminar un párrafo porque ya después vamos a delimitar lo largo que puede ser un texto y acá vamos a colocar desde 45 vamos a colocar el valor valor real valor real la variable que tenemos aquí arriba acá en el while valor real ok entonces veamos control s como se visualiza esto bueno ve una cosa se nos está desfasando es por la cantidad de texto que hay porque si no no se nos estuviera desfasando y ve que acá se notan los precios 52 dólares 33 dólares y pones los 8 que es lo que queríamos este es el número 1 el 2 tenemos el 3 37.50 el 4 45 el 5 35 el 6 52 el 7 33 y el 8 25 dólares que eso es lo que tenemos acá en el DIP POST entonces ya con esto hemos dado por concluido lo que tenemos es que limitar el número de palabras de que aquí le quita el párrafo y se ve un poco más escueto entonces tenemos que mientras aquí sobra aquí falta entonces acá también está sobrando aquí también está sobrando y está la línea esta desfasándonos el número debería caer la sombra sobre el número directamente y el nombre quedará aquí junto con la fecha acá en la última línea entonces debido a la hora 2.17 de la mañana vamos a dejarlo hasta acá entonces este fue un breve video para tratar de finalizar lo que tenía que ver con el layout y ahora sí vamos a limitar las palabras en lo que es el PHP pero como te puedes dar cuenta la mayoría de las cuestiones están funcionando dinámicamente nota que aquí nuestro cycle está trabajando bien 1,2 y 3 aquí vemos que tiene 4,5,6,7 y 8 acá tenemos nuestras noticias 1,2 y 3 y acá tenemos los libros en el carrusel incluso acá abajo perdimos el botoncito de ver todo esto es por lo largo que se nos hizo aquí la parte de la visualización con la cantidad de texto que hay nos veremos entonces cibernauta en el video número 61 este es el video 60 de este curso un abrazo un abrazo y hasta entonces este es el video Gracias.